Bueno, ojalá todas las noches fueran como hoy, ¿no? Porque ha venido Candela Ferro y para mí, ya mirarla es un placer y conversar con ella es un placer multiplicado. ¿Te gustaría tener un hijo? Sí, sí me gustaría. ¿Y a Cotán le gustaría tenerlo? También, también, pero no sé si ahora, ¿no? Yo soy como muy prudente de los tiempos. Yo creo que la mujer llega a un momento que tiene una necesidad biológica. Que tú lo sientes todavía. Yo soy muy inmadura, a mí me costó mucho tener la edad que tengo, tener ciertos compromisos. Yo creo que todavía me tienen que pasar tantas cosas, que voy a ser actriz, que voy a... ¿Quién sabe todo lo que... Sueñas con ser actriz de cine, ¿no? Yo sí, yo sí. ¿Es tu gran sueño? Yo quería eso. Ahora no lo voy a perseguir porque no voy a hacer novelas. Pero vamos a hacer películas. Sí, contigo voy a hacer. ¿Por qué no? Yo decía, quiero hacer película con Almodóvar, pero yo no me lo voy a encontrar como a ti. En cambio, a ti, yo ahora sé que me entero que un próximo libro tuyo, ¿va? Hacemos una película. Estás tú. Vamos. ¿Qué ni Bárbara Mori, Manolo, Christian Meyer? No, 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 no. Tiene mucho trabajo. Christian está muy ocupado. Entonces, vamos nosotros a hacer la película, ¿no? Es un hecho. Y entonces lo de los hijos tiene que venir en algún momento. Por ahora no. Y Cotán también tiene sueños, cosas... No le puedes traer un hijo al mundo cuando el papá no está preparado. No está preparado. Entonces está la mamá. Y hiciste la mamadera, la manila, o como se diga. Entiendo, sí. Hay momentos para todo, ¿no? Igual, yo te entiendo, estoy de acuerdo contigo y creo que estás equivocada. ¿Por qué? Porque nunca uno está totalmente preparado... Sí, eso dice mi hermano, el otro, el que tiene dos. ...para ese gigantesco caos, para esa brutal interrupción de la vida, que es la llegada de un hijo. Exacto, Jaime, pero... Nunca estás preparado. Yo tengo una gata, Úrsula, ¿no? Y ahora que estoy en México, no la pude trasladar conmigo. Ese es mi problema con los hijos. ¿Cómo yo hago? O sea, ojalá Brad Pitt, ¿no? Las nanas, los siete hijos... Pero Brad y el Yelina andan con seis sociales. Claro, pero en la vida real, yo, mi caso... Es más complicado. ¿Cómo hago? Entonces, mi pobre Úrsula quedó en Miami con mi amigo Mario que la cuida, la señora que cuida la casa. Es un patrimonio de amistad, ¿eh? Mario, sí. Mario es mi estilista, mi amiga es mi hermano. Sí, sí. Él elige este vestido hermoso... Hermoso, hermoso. ...de Alexander McQueen para Target, que es una nueva línea... Qué lindo, qué precioso. Alexander McQueen para Target. Para Target. Bueno, son tiempos de crisis, ¿no? Son tiempos de crisis. Y me encantó, y entonces... Y estas, todas unas amigas peruanas... ¿En serio? ¿Son joyas peruanas? Bueno, son dos chicas peruanas criadas acá, by the stone, que han hecho esto especialmente porque yo venía a tu programa. Precioso. Y ya que hablamos de moda, tengo una sorpresa. Bueno, sorprende. Esta noche ha sido toda una sorpresa. Pero tengo una propuesta indecente. Todas las propuestas tuyas que... Muy indecente. Tienen que ser indecentes, sí. ¿Cómo crees, Jaime, lo que me pasó? Por primera vez no tienes corbata azul. Porque hoy es St. Patrick's. Me puse una corbatita con tonalidades verdes porque yo... Mi bisabuelo era irlandés. Bailey es una pedida irlandés. Pero nunca te cambias de corbata. ¿Quieres que me la cambie hoy? Entonces yo hoy, te voy a confesar, a las seis y media, porque no tenía tiempo de ir a peinarme con Leo Rocco, que siempre me peina... Eres terrible, eres conspiradora, ¿ves? Al mall de Valharbour, todavía con una especie de rulos así, que yo decía, si me ve Mauricio Selig, así, pero es que yo quería traerte este regalo. Si te ve Mauricio, se hace el mismo peinado de él. Y entonces yo dije, lo voy a obligar a Bailey, y justo hoy... Bueno, me la cambio. Yo no sé lo que va a hacer. Oh, qué bella, hermosa, mira ese color. Mira. Pero preciosa. ¿Quieres que me la ponga ahora o en el corte? En el corte. Mira, ahora se sabe rápido. ¿Vas a hacer una corbata Gucci? ¿Y sí? Te la pongo en el corte. En el corte te la pones. Pero justo hoy... Pero mira lo bella que es y la plata que te has gastado en esto. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? La plata va y viene. Lo que uno piensa en ese momento no tiene precio. Yo vi la corbata y quise ponerte una corbata distinta y ya la tienes. ¿Ves, Jaime? Qué amor, qué quise tan bello. Y yo no te traía ningún regalo. Pero tú me alegras. Tú no sabes las veces que estoy sola en México y veo tus entrevistas. ¿En serio? Sí. Yo voy a hacer una cosa. Yo te regalo esta corbata. Ah, dale. No es nueva, no es Gucci, no es de Balcarbord. Pero era la corbata que tenía puesta la noche que conversamos. La noche que intercambiamos corbatas. ¿Qué marca es esa corbata? A ver, esta corbata es... Ay, es Giorgio Armani cravat. Bueno. O sea que no te agas, Jaime. Y por St. Patrick's. Me la puse por St. Patrick's. Y es por St. Patrick's. Y ahí tienes una Gucci divina de nueva colección y un color precioso con ese brand. Pero mira lo divina que es. Nunca he tenido una corbata tan refinada. Pero fíjate que es la primera vez que te veo sin corbata azul. Sí, es verdad. Ajá. Pues mira, vamos al corte y me pongo la corbata y... Y regresamos. ¿Te parece? Dale. Gracias por el gesto. Todo un detalle. Es un amor. No, es tan frío. Gracias.